Villa Hermosa, Tabasco, 11 de abril. Arturo Núñez emplazó hoy a Jesús al día que se pronuncie sobre si participaría o no en uno o dos debates que podrían ser organizados por los medios de comunicación, y deje de enviar testaferros a que contesten por él, porque pareciera que ya le está sacando a la propuesta. En contra de lo que opinaron Francisco Herrera y Martín Darío Cázares, dirigente estatal y representante electoral del PRI, respectivamente, el abanderado de la izquierda tabasqueña afirmó que en 45 días podrían organizarse dos debates, y señaló que las declaraciones de los PRIistas en contra denotan que es evidente que tienen miedo de exponer a su candidato al juicio ciudadano. Invitó directamente a Lía que responda con claridad si está o no en la disposición de entrarle o no a un debate para que desde ahora los tabasqueños sepan si es o no capaz de sostener un intercambio de ideas con Gerardo Priego y conmigo, expresó Arturo Núñez en rueda de prensa ante unos 20 representantes de medios de comunicación, a quienes también aseguró yo voy ganando y aún así pido el debate. Tras congratularse por la respuesta positiva del candidato del PAN, Gerardo Priego, a intercambiar ideas en un debate, indicó que tanto él como el panista ya nombraron a Armando Padilla Herrera y Dolores Gutiérrez como representantes para que se pongan de acuerdo y pacten los términos del mismo con quien designe a Lía. En ese sentido, Arturo Núñez indicó que para que el intercambio de ideas no se convierta en un rosario de denostaciones, las reglas deben estar pactadas previamente, por lo que se podría retomar la experiencia a nivel nacional, a fin de que no sea una propuesta acartonada, donde solamente se dé una sucesión de monólogos, sino también un intercambio auténtico de ideas que permita a los tabasqueños tener claro qué representa cada uno de ellos. Gracias. Gracias. Gracias.